Así es, ahora el próximo miércoles del 9 al 12 de noviembre acudimos a la ciudad de Guadalajara para participar en el próximo Selectivo Nacional 2016. Lo que se busca es concentrarnos con la selección nacional para sí mismo de ahí partir rumbo a un mundial. ¿Los niños qué van? ¿Cómo se han? Mira, es Sofía Morales Castro y Franco Guardado Flores. Ellos van en la categoría infantil, femenil y varonil, tienen 10 años y están en menos 36 kilogramos. También por ahí tendrán participación en el Selectivo Nacional con Miras Olimpiador. Así es, también tenemos una alumna que nos representará en el mes de enero en el próximo Selectivo para formar parte de la selección del Estado de Durango con Miras a participar también en la Olimpiada Nacional del 2017. ¿Cuál es su nombre? Joana Morales. ¿Se trata de incentivar en parte a estos alumnos para que realmente se desarrollen lo que es sus capacidades en esta disciplina? Así es, de hecho se ha estado llevando una ardua preparación en la cual hemos acudido a torneos de fogueo y de preparación en diferentes ciudades. Hemos estado en Saltillo, hemos estado en Zacatecas, en Aguascalientes, en Durango, en San Luis Potosí. Hemos acudido a torneos en los cuales ellos han podido desenvolverse correctamente y poner en práctica todas las aptitudes y lo han hecho muy bien. Nosotros estamos muy confiados a que vamos a ir al Selectivo y algo bueno vamos a traer de todo esto. Y además en la historia del Taekwondo, que está comprobado, tiene muchos beneficios para la formación del Ligue. Así es, sí, claro que sí, es un deporte muy completo. Por lo mismo nuestra institución ahorita está trabajando en conjunto con el Instituto del Deporte. Para nosotros es muy importante desarrollar el deporte en el colegio y así mismo canalizarlos a lo que viene siendo Selección Municipal, para que de ahí partan a Selección Estatal y puedan lograr algo, darle trascendencia más que nada a su deporte, que los niños puedan lograr realizarse dentro de él. Gracias, gracias. ¿El nombre y cargo, profe? Sí, nada más sí. Humberto González, soy coordinador deportivo de aquí del Colegio San Roberto. Bueno, un torneo de fútbol grande, ¿no?, que están cocinando, ¿no? Sí, mira, hoy iniciamos, como les comentaba, son siete categorías. Al inicio pensamos en realizar un cuadrangular por cada categoría. Realmente se tuvo una aceptación, pues, muy grande por todos los, tanto colegios como clubes privados, porque al final de cuentas, o sea, sí es un torneo de fútbol, pero lo que se busca aquí es apoyar a instituciones tales como internados, asilos y caso hogar para mujeres. Aquí lo que se le pide a cada uno de los equipos es que nos ayuden con algún detallito, pues, ahí vienen ya lo que viene siendo la Navidad y todos estos eventos y nosotros vamos a juntarle la mayoría de regalos que podamos para podérselos ir a entregar a cada una de estas instituciones. Mira, ya ahorita cerramos ya lo que vienen siendo descripciones porque tuvimos hasta un sobrecupo de participantes. Van a ser siete categorías, desde los cinco años hasta preparatoria, tanto varonil como femenil, y en total tenemos 96 equipos que van a estar participando en una semana de fútbol aquí con nosotros. Bueno, cuentan con las instalaciones necesarias, ¿no? Sí, mira, aquí lo que hicimos es separar, o sea, cada día vamos a tener una categoría diferente. Hoy iniciamos con la categoría de sub-5, mañana sub-7 y así sucesivamente. El domingo van a ser las finales de todas las categorías, en donde se va a premiar tanto campeón, subcampeón y campeón goleador de cada categoría. ¿Y el domingo a qué hora se estará llevándose la gente? Vamos a empezar desde las 9 de la mañana para finalizar aproximadamente a las 2 de la tarde. Al terminar de cada partido se va a estar premiando, donde también vamos a tener el apoyo de instituciones de, al parecer vienen visores de Santos, vienen visores de SESIFUT y de constructores para poder estar checando también a los chavos. Por ahí también están con miras a un torneo nacional con mineros, ¿no? Sí, hace aproximadamente dos meses o tres más o menos, nos invitaron a participar en un evento en Zacatecas, ahí donde fue a varios de nuestros alumnos, tuvieron acercamiento por parte de este equipo y donde se nos invitó ahora a Paira en principios de diciembre para poderlos observar nuevamente y a ver si pueden tener la oportunidad de participar en ese equipo. Muchas gracias. Gracias.